Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 24 de marzo del 2019, son las 5 de la mañana y bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño análisis, un análisis personal básicamente, ya si comparten la opinión igual que yo y si no, pues igual déjenme aquí abajo sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, su sentir, ¿sale? Los voy a leer todos, no he leído ahorita nada de lo que se subió hace ratito, pero voy a leer todo su sentir y a aquellos que me gusten les voy a dar corazoncito, like, ¿ok? Primer detalle, el presidente volvió a traer a la polémica un tema del que realmente no se debe de hablar porque, pues no, no hay cómo comparar, ¿no? La pelea sería normalista versus universitario Había pensado hacer un video de esto hace, no les miento, hace dos años Pero con el paso de los tiempos, tanto mi sentir, tanto la perspectiva, tanto lo que he visto ha cambiado todo mi punto de vista inicial Entonces, vámonos por el detalle El presidente como tal en la conferencia de prensa, ¿sale? No dice O el presidente pregunta No dice Que se les va a dar automáticamente la plaza a los normalistas Pero Genera así como dice, bueno, a ver Si estuvieron en un En un espacio Que está dedicado para ser docentes Como que se me hace medio incoherente Que hagan examen ¿Ok? Bueno, vamos a escuchar qué dice Y de ahí vamos a parar ciertos detalles Y ahorita doy mi punto de vista El examen de ingreso para el magisterio Después de que salen de las normales ¿Qué opinión tienen ustedes en su gobierno en relación a esta propuesta que hacen? ¿Todavía está en camino, en pláticas? ¿Qué nos puede decir al respecto? Quedaron algunos temas Y uno es ese, creo Ahí ni siquiera el presidente tiene certeza de que si realmente ese tema Quedó como abierto a seguir en las pláticas, ¿ok? Pendiente Pero yo creo que puede haber entendimiento Sobre este tema Sobre este asunto Este Hay que analizarlo Hay que verlo Si Se tienen Normales Y sale Un maestro Graduado de una normal Pues Se supone Que está Capacitado Que está formado Entonces Habría que Que ver esto Lo importante Es que No se va a aplicar Ok Hay que analizar esto Dice Si no tiene como que mucha lógica ¿No? Tú te vas a una normal Como que desde antes lo piensas Y dices Yo quiero ser maestro Y me voy a una normal ¿Por qué? Porque pues terminando la normal Se supondría Que tendría un trabajo Eso no sucede En todas las universidades No No hay gente que se va a la UNAM Porque saliendo de la UNAM Va a tener trabajo Si se van al CCH Por ejemplo Porque saben que Están en el CCH Van a tener un pase automático Está eso Entre comillas Porque ya se modificó Un pase automático A la UNAM Entonces bueno Tiene algo de lógica Voy a hablar De mi perspectiva Y de mi punto de vista A ver Yo estoy de acuerdo De que salgan normalistas Bueno Que los normalistas sean Los únicos que son docentes Y voy a decir Por qué razón Ok Primer detalle Vámonos con los universitarios A lo mejor Tú estudias No sé Una ingeniería Una licenciatura Vamos a llamar Licenciatura en matemáticas Nada más Y resulta que tu campo laboral Pues es muy amplio Porque te puedes desarrollar En varios aspectos También Uno de los campos Puede ser la docencia Está perfecto Pero Un docente O un normalista Que últimamente Nos han limitado El campo laboral Dice así Licenciado en educación secundaria Desde ahí nos limitan A secundaria Con especialidad En matemáticas Si yo quiero dar clase En primaria No me deja Porque soy de matemáticas Si yo quiero dar clase En preescolar No me dejan Porque soy de matemáticas ¿No? Bueno Desde ahí hay un detalle Yo sí Aceptaría Apuros normalistas Pero Aquí está el detalle Pero Si realmente Fueran Unos Excelentes Profesionistas Los que salen De la normal Y eso es lo que No sucede ¿Ok? De otras universidades Si salen Buenos profesionistas Pero De las normales No tanto Miren Yo soy normalista Yo se los digo Porque estuve ahí Y me faltan Tantos O más bien Me faltó Tanto Por aprender Que ahí No te lo dan Y que en ningún lado Te lo dan Lo gracioso Es que cuando llegas A una escuela Se tiene como Esa percepción De que Si tú eres Un Este Egresado De cualquier universidad Ya sea Público Privada Tú tienes Los conocimientos O sea Un egresado De una universidad Tiene los conocimientos De la asignatura De la asignatura Perdón Del perfil De algo Él tiene los conocimientos Pero no tiene Ni la pedagogía Ni el uso De material Y de creación De material didáctico ¿Sale? Según Eso es lo que se dice Y si tú saliste De una normal Tú tienes Pues toda esta Como energía Pedagogía El saber Tratar a los alumnos Y el trabajar Con ellos Pero No tienes El conocimiento Tan avanzado Si a ti te dan Secundaria Algún aspecto De matemáticas Tienes una matemática Muy limitada Como si fueras Tú mismo Tu docente Un docente De Un perdón Un alumno De secundaria O sea Ahí es donde Está esta pelea ¿Sale? Lo ideal Sería un docente Que tuviera la combinación De ambos Pero Otra vez Resulta que Ni una ni otra Resulta que han llegado Profesionistas Que si Si tienen muy bien La asignatura Voy a hablar de secundarias Un buen avanzado Nivel En la asignatura El trato con los alumnos Es pésimo No tienen control De grupo Pero esto mismo Sucede con los normalistas Han egresado normalistas Que no tienen control De grupo Y yo lo sé Porque yo los observo O sea Yo como asesor Técnico pedagógico Tengo que ir Y orientar Y asesorar Y apoyar A este tipo de docentes Hay personas Que en verdad O sea Ser docente Tiene que ser Una virtud Porque desde que Te paras en el aula Tienes que tener presencia Y hay gente Que no tiene presencia Yo que recomendaría Este es mi punto de vista Esta es mi opinión Miren Lo que se debe de hacer Es empezar por las normales Se tiene que hacer Una super mega Limpieza en las normales Un buen docente O alguien que tiene que Egresar a la normal Primero Porque desde ahí Hay un cambio Si tu egresas De la normal Tu titulación No es por una tesis Como algunos Licenciados No es por tesis Es por prácticas Profesionales Ok Y entonces Es hacer Una Pues no No es una Como investigación Tal cual Es buscar Como lo que tu haces Día con día Y a partir de ello Presentarlo Ok Yo en verdad En los exámenes Profesionales Que yo llegué a ver Pues eran muy sencillos Cuando fui a ver Un examen de tesis Wow O sea Hasta el texto Yo veo Mi examen profesional Bueno Mi documento recepcional Y la verdad Me da pena O sea Yo no sé Por qué Por qué me dieron chance De salir Por las faltas de ortografía La incongruencia En parte del texto Me sorprendo De que tenía Un nivel tan bajo Pero Porque era el nivel Que se exigía En la normal No seré No quiero ser grosero Pero ese es el nivel De exigencia En la normal En verdad Yo veía a mis compañeros En otras carreras Y yo veía Cómo se desvelaban Y le echaban Muchísimas ganas Y en la normal Pues no O sea Realmente no había Tanta presión Los días Más presionantes Era cuando nos pidían La planeación Para ir A prácticas profesionales O ir a una escuela A observar Al docente Observar la clase O a que tú dieras La clase Eso fue Lo más presionante Que me pasó En todo lo demás Casi siempre me la llevé Entre 9 y 10 Y hacía un esfuerzo Pues que no era Tan grande Si yo fuera Realmente Secretario de educación Si yo llegara A un poder Alto de la SEP O si yo fuera Asesor del presidente Yo diría lo siguiente Mire Yo haría lo siguiente En este sentido Señor presidente Primer punto Tenemos que Cambiar las normales Ok Tenemos que reformarlas Y tenemos que Modificar desde el ingreso A la normal Aquel docente O aquella persona Que quiera ser docente Tiene que pasar Por un examen Toxicológico Un examen psicológico Y un examen De conocimientos ¿Por qué el psicológico? ¿Sabían Que hay docentes Que se casan Que se casan Con sus alumnas? ¿Sabían Que hay docentes Que acosan A las alumnas? O maestras Que acosan A los alumnos? Tantos casos Que se han Suscitado Y demás ¿Sabían Que hay docentes Que tienen problemas De psicológicos Graves Y que están Frente a un grupo? ¿Sabían Que aún existen Docentes Que les pegan A sus alumnos O que les avientan El borrador? ¿Que los insultan? ¿Que les dicen Saque ese perro? O sea ¿Sabían Que existe eso? Bueno Nada más Un comentario ¿Ok? Yo quería Entonces Primero para Ingresar Tendrían que tener Eso ¿No? Ya dentro de la normal Yo les daría Yo les daría Porque yo no lo tomé ¿Ok? Creo que en la benemérita Si se da Que es para primaria Pero al menos En secundaria En la normal superior No se dio Yo les daría Tendrían que llevar Dos co-curriculares Una de ellas sería Este Danza O bueno Todo lo que tenga que ver Con baile Y uno que sea Teatro ¿Para qué? Para perder El miedo Al hablar El tener Con tu propia voz Poder proyectarte En un salón tan amplio Donde muchas Muchas personas Pueden hablar Al mismo tiempo Y tener este Control De escenario Danza y teatro Serían como Las curriculares Base ¿No? Una adicional Que tuviera Clases de inglés La verdad Yo no sé inglés Soy sincero Yo no sé inglés Entonces Que aprendan Desde la normal inglés No un inglés avanzado Un inglés básico Para que Pues también Tengan estas habilidades Una clase Una clase Específicamente Pero en cada uno De los semestres De diseño Y uso De material didáctico Ya sea De manera digital O de manera física Porque muchos Docentes se quejan Eso lo entiendo Perfectamente Que como no tienen Un proyector Como no tienen Un cañón Pues no hacen Cosas didácticas Porque no tienen Cañón Cuando desde un principio Dice Con los recursos Disponibles Que tú tengas Ah es que no tengo Tiempo Y desde la normal Obviamente Lo que tenga que ver Con planeación Y evaluación Y sobre su asignatura En verdad Enfocarlos muy bien Si va a haber Cambios de planes Y programas Tiene que iniciarse Este plan y programa Desde la normal No cuando ya salen Ellos salen Con un plan y programa Y resulta que Cuando llegan al sistema Entran otro Muchos normalistas Ahorita tienen En su saber Entre comillas El plan 2011 Y resulta que Ahorita se lleva El plan 2017 Cuando los de nuevo Ingreso de este año Entren Van a entrar con 2017 Cuando no lo conocen Porque ellos Toda su vida Vamos a llamarlo así Toda su vida O todo su sistema Estuvieron trabajando 2011 Entonces de ahí Hay un problema Para hacer estos cambios Van a tardar Para que salga La primera generación Cuatro años Entonces yo ¿Qué haría? Bueno Haría concurso Con cursos Con cursos donde realmente A los que sean Este licenciados Cualquiera puede participar Y una vez que Ingresen al sistema Se daría Si son Ya sean normalistas O ya sea Este Cualquier licenciatura Daría un curso De un año De nivelación pedagógica Se daba Yo lo tomé Yo tomé Esa nivelación pedagógica Porque yo salí De la normal Y yo no Más bien Yo salí de la normal Y no salí Al 100% Tuve que irme A una nivelación pedagógica Que era un diplomado De un año La verdad me sirvió Pues bastante O sea Hubo cosas buenas Cosas malas Como todo Pero esa nivelación pedagógica Debería regresar Y volver a existir Para aquellos Que realmente Lo necesitan Y agregaría Y cambiaría Todo el sistema Porque resulta Vean esto O sea Resulta que en algunos estados Docentes Ahí les va Docentes por ejemplo Son egresados O con la licenciatura En español Y están dando clases De inglés O están dando clases De matemáticas Ni siquiera están En su perfil Así se los digo Yo tendría Una visión Una perspectiva De decir Cuantos docentes Más o menos Se van a jubilar Y de que hay licenciaturas Para abrir Las normales Esas Específicamente Esas licenciaturas De donde se necesitan más De primaria Obviamente De primaria Se necesitan muchísimo Y deben de saber muchísimo Porque son los seis niveles De secundaria Pues de algunas asignaturas Como matemáticas Español Son donde hay más espacios Y la verdad O sea Y la verdad Yo si pondría Algún mecanismo Para que algún maestro Pierda su trabajo La verdad O sea Ustedes no saben No son muchos No son muchos Porque algunos Si quieren cambiar Saben que Tienen áreas de mejora Pero hay personas Así se los digo Así se los digo Hay personas Que no les interesa Estar en un salón Que están ahí Porque fue su única opción Porque ya están grandes Porque no tienen otro trabajo Y ahí permanecen Por esa situación En serio Y hay personas No tan grandes O sea Me ha tocado observar A docentes Que no se paran De su lugar O sea Están Así está su escritorio Su asiento Llegan Se sientan Y desde ahí Y dan toda la clase Ellos no se paran De su lugar Y hay docentes Que me han dicho Así soy No voy a cambiar Y sus recomendaciones O todo su apoyo Que me quiera dar No me sirve O sea En verdad Cuando me dicen eso Siento horrible No siento horrible Por mí Por los chicos Que tiene ¿Sale? De pronto hay unas clases O hay algunos alumnos Muy buenos Que este Híjoles Se les puede dar Muchísimas cosas Y el docente No quiere Todos Muchos docentes Se podrían quejar De que Sus alumnos son malos De que no hacen caso De que Pero se enfocan En su contexto En su grupo Si ellos fueron A otro lugar Que es tan peor La situación Se darían cuenta De que están en la gloria Y muchos nos daríamos cuenta De eso ¿Sale? Hay escuelas En verdad Muy buenas Donde los alumnos Le dices Siéntate Y se siente el alumno Y vas a otra escuela Y le dices Siéntate El alumno te manda Super mega lejos Ok Te mandan Te la mienta Así literal Y resulta que el maestro Donde si se siente el alumno Dice Es que nomás En caso ve Se paran Oigan También son adolescentes Tienen Pues esta situación De que crecer Y de un poquito De levantarse De platicar con su compañero Yo si abriría Solamente los lugares Para los Normalistas Siempre y cuando En verdad Salieran Excelentes normalistas Y como el dato No es así Y como para esto Tendría que modificarse Mucho el sistema Pues yo sigo esperando Que se le abra la puerta A todos Porque he visto Universitarios Que en verdad Les gusta esto De la docencia Y buscan la manera De actualizarse De superarse De ir a cursos De tomar maestría Porque esto Porque esto Les apasiona Cuando algo Te apasiona Pues es tu lugar Si no te gusta No es tu lugar Y si nada más Te vas a quedar Porque es lo único Que te queda Pues ni modo Hay personas Yo también haría eso Cambiar a los docentes Hay docentes Que llevan En la misma escuela 20 25 30 años O sea En la misma escuela Ya aparecen Piedras En las escuelas Yo considero Que hasta por salud mental Un docente Tendría que estar En diferentes escuelas Al menos cada 5 años Porque de pronto Esos docentes Ya se sienten Dueños de la escuela Y tienen su propio salón Y nadie les toca nada Y ellos si se los limpian Increíble O sea Increíble esa situación Y hay docentes Que ya están Muy grandes Muy grandes Que ya están En edad Para jubilarse Pero no se jubilan Porque Pues no quieren No quieren Simplemente no quieren Y ya O sea Entras a su clase Y en verdad Ya es un caos Hay docentes Que se han dormido En el salón Los alumnos Pues entre comillas Los dejan dormir Este Eso yo también diría Si ya Un ATP Si un director Da la recomendación De que ya no puedes En verdad Que te ayuden Para que te salgas Del sistema Porque no puede ser posible Esa situación Por eso yo Apoyaría Algo Que realmente Sirva para Observar estos docentes Que no O sea Que si hay docentes malos Y buscar la manera De sacarlos del sistema Y darle oportunidad A esta gente Que en verdad Quiere enfrentarse Porque eso si Nos quejamos De nuestro salario Nos quejamos De como nos tratan Pero trabajen En una iniciativa privada Trabajen en una escuela privada Para que vean Lo que realmente es sufrir Por 50 pesos Porque eso pagan En una escuela privada 50 pesos por hora Y te exigen tu planeación Y te exigen Que uses el libro Y te exigen Te exigen Te exigen Te exigen Te exigen Según ellos La llevan digital Y nunca te la dieron O se la pidió Un compañero Y nada más La entregó así Tal cual Y viene con el nombre Hasta de la otra escuela O era del año pasado Y nunca hizo adecuaciones Y se quejan De los alumnos Bueno hasta aquí mi opinión Yo la verdad Espero que se sigan Abriendo las puertas A todos Pero que si Si exista Nivelación pedagógica Me gustaría Que los normales Estuvieran mayor oportunidad Pero que en verdad En las normales Se preparen mejor Ok Y se modifiquen Completamente Porque en verdad Falta mucho Por hacer En las normales Y Seleccionar A los adecuados Porque no podemos Tener tantos problemas En el sistema Porque si no Vamos a seguir igual Completamente igual Nos vamos a seguir Quejando de lo mismo Y cada sexenio Va a ser exactamente Lo mismo Eso sería todo Por el momento Espero que Pues mi opinión Les haya gustado Si no la comparten Igual Aquí abajo En los comentarios También se pueden expresar Con un like O un dislike No hay ningún problema Déjenme su comentario Su duda Yo los estaré leyendo Cuídense mucho Y ya no se peleen En redes sociales Y en verdad Ya no se peleen Porque de pronto Leo las redes sociales Y es que los normalistas Y es que los universitarios Y es que los que también Estamos en UAPN Y ya En verdad No se peleen No se peleen Por favor Creo que lo que Deberíamos de hacer Es realmente apoyarnos Y compartir material didáctico Eso debería ser Lo ideal Cuídense mucho Si no los vuelvo a ver Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y buenas madrugadas Bye Muchas gracias por haber visto Este video Te recuerdo que puedes Suscribirte al canal Apretando este botoncito rojo Que dice suscribirse Y activen la campanita Para recibir todas las notificaciones En su correo electrónico Dale me gusta al video Y compártelo En todas tus redes sociales Asimismo te dejo las mías Estas son mis redes sociales Por si gustas Pasar a saludar Dejarme un lindo comentario O simplemente Seguirme Por último Y no menos importante Aquí alrededor Te dejo diferentes videos Con temáticas Que te pueden interesar Solo dale click Y mantente informado Cuídate mucho Bye Bye